¡Ánimo! Ayer estuve pensando en nuestro cariño y por qué te he dejado ir, mi amor. Ayer estuve llorando por tus lindos besos y esos besos te extrañó, amor, y te lo pido. Vente, y te lo pido, regresa, amor, y te lo pido, por favor, que regreses a mi lado. Y te lo pido, vente, y te lo pido, regresa, amor, y te lo pido, por favor, que regreses a mi lado. ¡Ahí estuve llorando por tus lindos besos y esos besos te extrañó, amor, y te lo pido. Ayer estuve llorando por tus lindos besos y esos besos te extrañó, amor, y te lo pido, vente, y te lo pido, regresa, amor, y te lo pido, por favor, que regreses a mi lado. Vente, y te lo pido, regresa, amor, y te lo pido, regresa, amor, y te lo pido, regresa, amor, y te lo pido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!